Musk no entra a la directiva de Twitter, espían a funcionarios de la Comisión Europea e inician pruebas de conectividad 5G en redes Altan. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 11 de abril de 2022. El CEO de Twitter, Paragra Wall, anunció que Elon Musk declinó la oferta de unirse a la mesa directiva de la compañía. Agra Wall dijo que, como es el mayor accionista de Twitter, permanecerían atentos a sus recomendaciones. Por otro lado, Twitter además revirtió sus cambios a los tuits incrustados en sitios de terceros, en donde los mismos se continuarán mostrando como bloques. Un portavoz de la compañía dijo que estaban revirtiendo este cambio por ahora mientras exploran diferentes opciones. De acuerdo con documentos vistos por Reuters y otras fuentes, al menos 5 altos funcionarios de la Comisión Europea fueron atacados el año pasado por un actor desconocido que utilizó el software espía del grupo NSO Force Entry. La comisión se dio cuenta del software espía en noviembre, después de que Apple envió mensajes de advertencia a los propietarios de iPhones de que estos provenían de ataques patrocinados por gobiernos. El Parlamento Europeo lanzará un comité para investigar el spyware en los países miembros de la Unión este 19 de abril. Coinbase deshabilitó temporalmente el uso del sistema de pagos UPI para comprar criptomonedas en la India. La Corporación Nacional de Pagos de India, que supervisa UPI, emitió una declaración después de que Coinbase habilitará el soporte para esta la semana pasada, afirmando que no tiene conocimiento de ningún intercambio de cifrado que use esta interfaz de pagos unificada. ¿Quieres buenas noticias para iniciar la semana? Porque tenemos buenas noticias para iniciar la semana. Y es que México obtuvo dos medallas de plata y dos de bronce, lo que posicionó al país en el lugar 15 en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas. La competencia se llevó a cabo en Hungría y desde aquí externamos nuestro reconocimiento al equipo liderado por Miriam Hernández, con Vicky Cantú, Andrea Escalona, Cintia López y Ana Illanés, así como a su tutora Nuria Sidikova. Enhorabuena a todas ellas. Continuamos con noticias nacionales. El avance de la telefonía 5G continúa y ahora las redes Altán empiezan a probar esta conectividad de acuerdo con algunos reportes. Usuarios de Nomi reportaron fallas en el servicio y la operadora mencionó que esto se debe a la migración a 5G y después de esto algunos usuarios reportaron poder seleccionar ese tipo de conexión. El viernes pasado, usuarios de Byte, la OMB de Bodega Urrera, permitían conectarse a esta red en lugares como en Guadalajara. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. Y el tema que sin lugar a dudas ha estado desde que fue anunciado, desde que se publicó a través de un tuit. Es interesante cómo ahora los tuits parecen ser los medios oficiales en los cuales se comparte información incluso a niveles de directivo. Y este es el tuit de Parag Agraway, el cual sabemos que es el CEO de Twitter. Y en este, ¿qué mencionaba? Es lo que reportamos en las noticias, que Elon Musk no va a formar parte de la mesa directiva de la compañía. ¿Y cuáles son algunas de las razones? Bueno, ellos querían, y de hecho el mismo CEO había mencionado que le interesaba mucho la propuesta y la integración de Elon Musk, ya que con probablemente muchas de sus ideas y de sus propuestas iban a lograr lo que Twitter no ha logrado durante muchos años y es tener una mejor permanencia y una mejor presencia dentro de la conciencia colectiva. ¿Por qué? Porque tenemos redes sociales como Facebook, que algunos podrían considerar su competencia, pero en realidad cuando vemos los niveles, tan solo lo que cuestan las acciones en la bolsa de valores de Twitter en comparación con el valor que tiene en la bolsa de Facebook, pues son abismales las diferencias. Entonces, el mismo CEO de Twitter le daba la bienvenida a Elon Musk, ya que es una figura muy reconocida y es una figura que a final de cuentas le trae atención a la compañía y tiene muchísimos millones de seguidores. Aquí mencionamos que precisamente Elon Musk, pues bueno, él en su momento planteaba tal vez hasta crear una red social. En realidad nunca fue su plan, nunca fue su intención, pero sabemos que él ama y le encanta utilizar esta red social para generar discordia. Debería utilizar Discord, que es mejor para eso, pero bueno, ese es otro tema. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Bueno, se hicieron varios cheques de fondo, cheques de antecedentes sobre Elon Musk y esto mismo lo pueden ver ustedes en el tweet. Recuerden que las ligas las encuentran en la descripción tanto del episodio en YouTube como en las distintas versiones en audio, en Spotify o en Apple Podcast. Ahí van a tener la liga precisamente para este tweet de Agra World y se menciona que se hizo una revisión de antecedentes, llamémosle de esta manera, lo cual es normal en este tipo de empresas para ver qué pasaba con Elon Musk. Y a final de cuentas, él por el tipo de acciones que había adquirido, que ojo, porque el que haya adquirido acciones pasivas no necesariamente significa que él no tenía ninguna voz y voto. Son como acciones de segundo nivel, pero debido a la cantidad tan importante y a la presencia que él tiene como figura, pues le ofrecieron un puesto en la mesa directiva, el cual rechazó. Y aquí hemos mencionado que también cuando él estuvo rellenando distintos formatos, hay una revisión muy buena por parte del podcast de The Journal, del Wall Street Journal, en el cual se menciona que hay un apartado en este, en estos formatos que debe de llenar y en el cual hay una pregunta muy directa y es de que tú se te pregunta es como cuando estás llenando tus formatos, tus formatos de aduana y te preguntan si traes este, si estás haciendo tráfico de drogas o si traes armas ilegales y tú debes de responder. Es algo muy estadounidense. Y aquí se pregunta si tienes planes de hacer una dominación de la compañía. Estoy exagerando un poco las palabras, pero es básicamente para saber si la persona que está llenando este formato y que quiere formar parte de una compañía tiene planes para extender y expandir su control sobre la misma. Y Elon Musk puso no aplica. Puede ser a modo de chiste, pero son de esos detalles como que podrían empezar a levantar banderas rojas acerca de qué es lo que está pasando. Como es Elon Musk, no es necesariamente algo malo. Puede ser que lo hizo de manera inocente, pero él ya ha externado de manera muy pública que está en contra de los órganos reguladores en Estados Unidos, como la misma FCC. Entonces, al llenar un formato de manera oficial para ser partícipe dentro de una compañía y dar este tipo de maniobras, llamémosle de esta manera, pues no necesariamente son muy bien vistas tal vez por personas un poco más estrictas o más cuadradas. Podríamos considerarlas de esta manera, pero bueno, eso no sabemos si tuvo algo que ver. El punto es que se hizo esta revisión y pues a final de cuentas aquí vemos que Elon Musk no tenía interés o a final de cuentas no hubo interés por varias partes para que él formara parte de esta mesa directiva. Y el mismo Agrawal menciona, creemos que esto es lo mejor para todos. Siempre vamos a valorar la retroalimentación que recibamos por parte de los accionistas estén o no estén dentro de nuestra mesa. Elon Musk, y estoy citando textualmente, ustedes pueden ver en la versión de video aquí el tweet al lado. Elon es nuestro mayor accionista y vamos a permanecer siempre abiertos a cualquier cosa que él nos pueda decir, a su retroalimentación. Siempre vamos a tener distracciones adelante, pero nuestras metas y prioridades se mantienen sin cambios. La decisión que hemos hecho acerca de cómo ejecutamos esto sigue estando en nuestras manos y no en las de alguien más. Sincronicamos el ruido fuera de nuestros oídos y permanezcamos enfocados en el trabajo que vamos a hacer y hacia lo que nosotros queremos construir. Entonces, pues bueno, esa es la visión. Es interesante esto. Si tienen interés chismoso y literalmente es interés interés morboso, no científico. Revisen las respuestas que se han dado precisamente este tweet. A final de cuentas es una red pública, es una de las grandes ventajas que tiene y uno se encuentra con cosas que van desde planteamientos muy interesantes donde se cuestiona precisamente también el manejo que ha tenido dentro de su misma compañía. Elon Musk dentro del mismo Twitter, porque recordemos que él no es precisamente muy bien visto por muchos de sus trabajadores. O sea, es un muchos lo han acusado de tener políticas muy, muy opresoras, políticas muy, muy castigadoras para quienes colaboran en su compañía y muchos empezaban a cuestionar que tal vez era por eso. Desde luego ha sido muy cuestionado ya que él no compró Tesla. Digo, perdón, no, no fue el fundador de Tesla, aunque eso lo hayan agregado como cofundador, pero a final de cuentas es una persona que adquiere una empresa y tenemos teorías de conspiración, de conspiración muy divertidas. Esto en particular por parte del Dr. Bashkar, así es como lo encuentran en Twitter y es una de las primeras que puso y me llamó la atención porque aparenta ser una revisión más, más estricta sobre lo del comunicado y se enfoca en algunas palabras, no? Ha sido de los más, de los comentarios más buscados, más, más likeados precisamente en esta red social y se habla acerca de que del manejo fiduciario por parte de la compañía de Elon Musk, no? Que él, como todos los miembros de la compañía, debe de de presentar, de representar los mejores intereses de la compañía para todos los accionistas, no? Entonces se continúa, se continúa este con con las revisiones y los chequeos y aquí empiezan a levantar algunas cuestiones como qué carajos fue lo que encontraron por ahí que hiciera que Elon Musk no fuera una parte conveniente. Esto es especulación. Aquí hablamos más de las noticias. El hecho es que Elon Musk no va a ser parte de la mesa directiva por distintos factores. Si tiene un interés activo en la compañía, les ayudó para que tuviera mejor manejo dentro de la popularidad. Recordemos que en su momento hizo que subieran hasta en un 20 por ciento las acciones de Twitter en la bolsa de valores y él empezaba a decir cosas como de que vamos a trabajar, este implementar mejoras y muchos asumían que la cosas como la edición de los tweets, que es algo que yo he pedido por años y creo que todos lo hemos pedido y sabemos que que ya cuando lleguen, ahora sí que ya para que ya no nos interesa tenerlo, pero muchos decían a ven, entró Elon Musk y gracias a él se están haciendo estos cambios. No, o sea, Twitter después tuvo que sacar un comunicado de que llevamos más de año y medio trabajando en esta mejora y estamos viendo cómo implementarla para que recordemos que incluso los tweets, por ejemplo, del presidente de Estados Unidos se guardan en la biblioteca del consejo, en la biblioteca, perdón, del Congreso de Estados Unidos. Entonces quedan como registro público de las comunicaciones que tienen las distintas figuras públicas y políticas particularmente. Entonces es por eso que Twitter se ha retrasado. Han estado analizando distintas opciones. Hay empresas que honestamente lo hacen sin tratar de clavarse tanto Facebook. Te muestro un historial de revisiones en el cual puedes ver las veces. Ves cómo ha quedado un comentario escrito y puedes ver si ha sido editado y ves todas las revisiones. Eso yo creo que sería muy sencillo para que lo implementara Twitter. Pero bueno, yo no tengo una compañía de tecnología, sino que hago un reporte de noticias de tecnología. Entonces ellos saben qué es lo más conveniente para su empresa. Pero bueno, con eso terminamos que habrán encontrado en estos estas revisiones de antecedentes por parte de Elon Musk. Seguramente nada que no sepamos o quién sabe. ¿Ustedes qué creen? Déjenlo en los comentarios. Vamos a especular un poco en los comentarios, aunque bueno, sabemos que el impacto es la noticia, pero dejémonos un poco de libertad para ver qué carajos habrán encontrado. Me interesa saber qué es lo que piensan ustedes. Para un análisis más a detalle en inglés, visita nuestro sitio hermano DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, recuerda que me lo puedes dejar saber dejando una calificación de preferencia positiva en Apple Podcast o en Spotify o en plataformas que lo permitan en donde encuentras este podcast. Por cierto, antes de despedirme, quiero mandar saludos a Gabriel Forero y a Alejo Ayala, que se acaban de suscribir al canal, así como a todos nuestros que escuchan en Argentina y en Australia. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Estaremos escuchándonos en el próximo programa y te deseo que tengas un intrépido inicio de semana. ¡Gracias!